Sí, bueno, yo quería que hayan llegado para que me vean mi situación, que me podrían ayudar, estoy con mis dos hijos, tengo muchas necesidades, como se ve, y hago pan, me genero mi trabajo y quisiera que me ayuden para poder trabajar, con harina, grasa, que es lo que necesito para poder hacer pan, lo que sea, para poder trabajar. Y bueno, ya que ven, mis necesidades, mis situaciones malas y quisieron una ayuda. ¿Cuál es su día a día con los chicos, con la venta de pan? Sí, mire, yo, la rutina diaria es levantarme a las 7 de la mañana y levantarlos, mandarlos a la escuela, me desocupo, voy a comprar mis cosas para hacer la elaboración del pan y que me, tengo un chavo que me vende un poquito de pan porque a veces no puedo salir yo y a veces salgo o vendo aquí en el mismo rancho. Bueno, yo no sé, entre otras formas, qué decir, mis necesidades están a la vista y no sé cómo decir que me ayuden. Todas son, usted ve, las necesidades están completas, no hay que decir que tengo una cosa, tengo otra. Y la ayuda a mis hijos y una cosa para seguirme generando trabajo, que es lo que quiero también. No quiero también, bueno, no sé, los que me puedan hallar. Se lo siente y se lo nota muy dolido por esta situación. Sí, sí, usted ve, tengo hijos y en la situación en la que está, nadie quiere tener los hijos así. ¿La madre de ellos no está con ustedes? Sí, no, no está, no, yo estoy separado, vivo con mis hijos, bueno, sí, ella los ve, fin de semana, los llevo, los tiene cuando ella puede, los tiene, pero la mayoría los tengo yo porque yo los mando a la escuela, ¿ves? Sí. Mucho dolor. Sí, sí, la verdad es que sí, bastante dolor. A veces uno no puede decir todo lo que es porque no haya palabras, pero todos son padres, muchos padres, y saben lo que yo siento y lo que, ¿me entienden? ¿Qué es el número de teléfono? Sí, 24-21-66.